Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo mi análisis fantasy para la jornada número 19 Lo primero que tengo que comentar en este vídeo es una buena noticia para todos los managers fantasy que jugáis a la liga fantasy marca Y que alineasteis a Luis Hernández la semana pasada, es decir, jornada número 17 Y esta presente jornada, la 18, al señor André Almeida La liga fantasy marca ya ha corregido el error en sus puntuaciones que no estaban siendo contabilizadas esos puntos marca Que les dio el cronista porque al principio no se les sumaron y entonces luego se repartieron los puntos, los millones, no se contaron bien Ya está solucionado, el único problemita son los rankings globales que no están actualizados Y yo espero que en los próximos días u horas tengamos novedades y ya todo salga perfectamente Pero dentro de las ligas privadas y públicas ya tenemos todo bien sumado, así que es una gran noticia Nos hemos revelado, hemos alzado la voz y entre todos hemos conseguido justicia fantasy Vamos a seguir luchando por algunos casos como Zubelti en la jornada 14 y otros futbolistas La lucha no se detiene, hemos ganado alguna batalla pero la guerra continúa Y oye, pues es una grandísima noticia que nosotros, la comunidad, tengamos voz y voto cuando hay cosas que están mal Y sobre todo en redes sociales damos mucha, mucha caña Y también mandando reportes al soporte, así que está muy bien Simplemente dejar un like, que ya sabéis que estos vídeos siempre os pongo la cifra de likes de mil A ver si llegamos Y suscríbete para no perderte ningún tipo de contenido fantasy en este canal de YouTube Road to 40.000 suscriptores, que es el objetivo Ayer le disteis mucha caña, subimos muchos suscriptores Vamos hoy a llegar a 36.000, ¿no? Yo creo que es bastante posible También redes sociales en la descripción de este vídeo Y la plataforma morada, que con los cuatro partidos que tenemos de la Copa del Rey Tanto hoy como mañana Seguramente hay cositas que hay que ir actualizando Y por allí lo tendréis, os iré informando de absolutamente todo Empezamos nuestro análisis fantasy de esta jornada número 19 Repasando el estado físico de los futbolistas en Football Fantasy Web Que tenéis en la primera línea de la descripción Almería, Atleti, Club, y a los equipos que siempre empezamos hablando No tenemos prácticamente que comentar nada Porque Keiki no es un jugador relevante en la Almería Y Ñego Martínez, ya sabéis que es una baja indefinida Ya os lo dije que la Facitis Plantar, aunque Néstor Valverde haya hablado De, bueno, de pasos hacia adelante en su recuperación De momento yo no me plantearía absolutamente nada con él Y Óscar de Marcos es duda para el partido de Copa del Rey Por un problema en el hombro Pero llegar al partido del fin de semana Ante el Celta no debería haber ningún problema Para que Erz tuviese el lateral derecho del Atleti Club de Bilbao Luego tenemos que hablar del Atlético de Madrid Y del FC Barcelona Donde Marcos Llorente ya entrena en solitario Pero no se le espera para nada Ni para el partido de Copa del Rey Ni para el partido del fin de semana Así que Marcos Llorente, ya os lo hablamos De momento no se alinea Ni no queremos tener nuestro equipo A no ser que juguemos en una liga sin cláusulas Solo tengamos un muy protegido Por parte del Barça Que sería el equipo que tocaría ahora No aparece ningún futbolista por las buenas noticias Veremos a ver hoy en el partido de Copa del Rey Si hay algo que comentar Pero en principio Araujo bien Friki de Jong todo bien La plantilla del Barça toda recuperada Y al igual que la del Betis Que parece ser que este fin de semana Pellegrini va a poder contar con todos los efectivos Hoy Guido se ha quedado entrando en el gimnasio Pero parece ser que es una reducción de cargas De trabajo Así que no hay que tener ningún problema Y Juanmi, Fekir y Juan Cruz Han entrenado hoy por segunda vez Con el grupo en la semana Así que también se les espera El fin de semana ante el Getafe Así que buenas noticias para el Barça Buenas noticias para el Betis Aunque en este caso sí que aparece el listado No es lo mismo en el Cádiz y en el Elche Que tenemos un listado inmenso Por parte del Cádiz Comentar el tema de Fali Que ya ha vuelto a reincorporarse con sus compañeros Y el tema de Fede Sanemeterio Y Espino no debería de haber ningún problema Para que estuvieran este fin de semana Aunque, ojito Vale, porque con el fichaje de Gonzalo Escalante Por el Cádiz Veremos a ver el papel de Fede Sanemeterio Donde está Y por parte del Elche Comentar Que José está atravesando ahí una gastroenteritis Que ha estado ahí un poquito apartado Pero el resto Pues tanto Gumbau como Fidel No debería haber ningún problema Y este fin de semana ante el Sevilla Deberían de estar El resto es un poquito lo de siempre Español Getafe Nada que comentar ¿De acuerdo? Tema del español Continuamos con lo mismo de siempre Y el tema del Getafe Quizá la duda es Munir Pero nada relevante En contexto fantasy Que a nosotros Realmente nos interese Por parte del Girona Nos levantó la duda Michel Hablando de David López La semana pasada En rueda de prensa Que no descartaba A David López Contra el Barça Veremos a ver Hombre, yo aún así Contra el Barça Ponerlo No lo ponía En nuestros equipos Y por parte de Tosasuna Tenemos aquí las dudas De Nacho Vidal Y de Rubén Peña Que en teoría Pues quizá ya esta jornada Podemos llegar a tener Alguna buena noticia Y hay alguno Que se recupera Pero en principio No apostaría por ellos Además también es un partido Ahí que Ante el Atlético de Madrid En fin Quizá no es momento Todavía de querer Cometer riesgos Con los laterales Derechos de Osasuna Por parte del Radio Baicano Que son muchas Las dudas que tenéis Con Óscar Valentín Isi RDT A ver Lo de Isi Al ser unas molestias En el muslo Debería de estar Sin problema el lunes Pero yo os recomendé La venta Porque iba a caer En el mercado fantasy Y así está siendo Yo quizá Pues al no tenerlo En mi plantilla Pues no me preocuparía Y el caso de RDT Y Óscar Valentín Como el Radio Baicano Suele tener tanto secretismo ¿Cuál es el problema Del Rayo? Que ya se cayó A última hora La semana pasada Óscar Valentín Sin tener mucha información Y para esta semana El equipo juega El lunes Vamos a tener que hacer Nuestra coordinación El viernes Y estará el sábado El domingo Y el propio lunes ¿Qué hacemos Con los jugadores Del Radio Baicano? No vamos a tener Información suficiente Por lo tanto Si podemos No alinear A jugadores Que realmente Del Radio Baicano Nos puedan traer Alguna duda Mejor para evitar Sorpresas Aunque repito Creo que Isi Debería De llegar Por parte del Real Madrid Hoy hemos tenido La buena noticia De que David Alaba Ha entrado en la convocatoria Para el partido Ante el Atlético de Madrid Así que una baja menos Y también casi otra buena noticia Es que Chouameni Viene haciendo parte Con el grupo Así que Chouameni A lo mejor Para este partido Ante la Real Sociedad Podría llegar Y si no termina llegando Pueda contar con unos minutos Pero al menos Alaba El austriaco Ya está aquí Que esto precisamente A las dudas Entre Rüdiger Militao Alaba Volvemos un poquito Con el caos De la defensa Del Real Madrid Más si cabe Tras la portería cero En San Mames Por parte de la Real Sociedad Y del Sevilla Sobre todo La Real Sociedad Miquel Merino Ya lo comentamos En el vídeo de ayer Hasta finales de febrero No va a estar Y luego La principal duda Que muchos tenéis Es el tema De David Silva Falta Por conocer Esa Resonancia magnética Y a ver un poquito Que sale Si es una nueva lesión Del soleo O no De momento No tenemos información A ver si Manolo Algoacilo Y comenta algo A ver si tenemos Parte médico De la Real Sociedad No sabemos nada Si es una nueva lesión Seguramente De las dos semanas No podamos bajar Nadie El tiempo de recuperación De David Silva Pero veremos a ver Porque quizá puede ser Una pequeña molestia En esa cicatriz Que se comentaba Que tenía De otra lesión anterior Por parte del Sevilla La principal duda Es Fernando El cual Si no me equivoco Va a ser baja Para el partido De la Copa del Rey Y que veremos A ver si en los últimos Entramientos de la semana Puede apuntar Al partido liguero Es una pieza fundamental Aunque es cierto Que San Pablo Y está prescindiendo De él En muchos momentos De esta temporada A partir del minuto 60 Suele ser uno De los primeros cambios No está siendo el Fernando Tan contundente En minutos De temporadas anteriores Pero Bueno Al menos No nos estamos comiendo Ninguna F Porque lo cambian Antes del 60 Pero es una duda real Para esta jornada Número 19 Y por último Teníamos que hablar De Valencia Valladolid Y Villarreal Primero Del Valencia Tenemos Novedades De que Thierry Correa Para el partido De Copa del Rey Es baja Para el fin de semana Apunta a duda seria Al punto de Yo no cometería Ningún riesgo Y Kluivert Gattuso no lo ha descartado En rueda de prensa Para el partido de mañana Pero sí que Ha avisado De que iba a hacerse Una resonancia magnética Para ver Qué le sucedía Es verdad que ha sido Una baja improvisada Del día de hoy Porque ayer entrenó Con normalidad Entonces No sé Es un poco Una incógnita Y veremos A ver si sale alguna Información Con la Copa Y si no Para el fin de semana El que tenga Kluivert Que no lo ponga Precisamente un partido Que sea ante el Valladolid Que sobre todo Hemos tenido hoy la ausencia Del Yamique Que no ha entrenado Sin ningún motivo Y Sergio Escudero Que sigue aparte Y por último Pero no menos importante Teníamos que hablar Del Villarreal Que yo sé que muchos De vosotros Tenéis muchas dudas Con el listado Tan inmenso De futbolistas Que podéis apreciar Pero sobre todo Tenemos que hablar De Raúl Albiol Mal rollo En el aspecto En el aspecto de Mejor No alinearlo Aquí por cierto Aparece Nicolás Jackson Pero vamos Que se ha marchado A la Premier Al igual que Dan Juma Este último Es un día triste Para los Dan Jumistas Porque se marcha Al Tottenham Pero bueno Juan Foy Yo si tuviera que apostar Yo creo que sí Que va a llegar Pero a ver si tenemos Alguna buena noticia Durante la semana De entrenamiento Del Villarreal Y sobre Albiol Pues tendremos que esperar Porque no tenemos Ninguna noticia Momento para hablar De los sancionados De cara a esta jornada Número 19 Que pues son unos cuantos Por parte del Fútbol Club Barcelona Robert Lewandowski Cumple su último partido De sanción Si efectivamente De cara a la semana que viene Robert Lewandowski Ya volverá a estar disponible Así que buena noticia Para el Fútbol Club Barcelona También Ferran Torres Aunque esta noticia En contexto fantástico Tampoco es que no se importe demasiado Bajas Sensibles para el Cádiz Sin Rubén Sobrino Por acumulación de tarjetas amarillas E Iván Alejo Aunque este último Es verdad que últimamente No estaba siendo Del todo importante Y luego tenemos Bajas también significativas En El Elche Con Carmona Que venía con cuatro Tarjetas amarillas de Sevilla Y ha visto una Y se pierde el siguiente partido Precisamente En el regreso Al Al Sánchez Pijuán Luego tenemos Que hablar de Santi Bueno Que es una baja muy importante Para Girona Chime Avila Otra baja muy importante Para Osasuna También por acumulación De tarjetas amarillas Y Eric Lamela Que pues estaba Bueno acumulando Un par de actuaciones positivas Y parecía que era su momento De nuevo En este Sevilla De San Paoli Pero esta próxima jornada Ante el Elche Es baja La jornada 19 Comienza este viernes A las 9 de la noche Con un Almería Español Encuentro Que pues Vendrá precedido De una gran Previa Fantasy En mi canal De la Plataforma Morata El link en la descripción Me puedes dejar Una de tu primo en el Prime Para que yo Te analice Tus plantillas Fantasy Donde resuelva tus dudas En fin Para seguir Toda la información Vendrá precedida De un directo También mañanero Y mañana jueves También habrá Doble sesión Por la mañana Así que Si quieres Preguntar cualquier duda Quieres estar ahí Más pendiente De toda la última hora De la Liga Española Oye Pásate por la Plataforma Morata Donde estamos ahí Haciendo la hora del cláusulazo Previa Fantasy Noticieros Fantasy En fin Mucho contenido Que seguro Que te encanta Si le das una oportunidad Primer partido de la jornada Y primer análisis Que en este caso Tengo bastante claro Ambos equipos No me pongo a hablar Demasiado de matices Respecto a su alineación Porque Tendremos todo claro Con las alineaciones Confirmadas El viernes A partir de las 8 O 8 menos algo De la tarde Entonces Pues en eso No me centro mucho Pero Partido De goles Creo que Los bloques defensivos Pese a que Por ejemplo Cabretta Montes Rodrigo Eli Puedan Hacer Bastantes despejes Y quizá alguna pieza Por aspecto de despejes Pueda ser importante De hecho Son equipos Que tiran Mucho balón al área Y que repito Sus centrales Van a ser importantes En cuanto a despejes Creo que La pateta más destacada De este encuentro Son los goles Creo que La Almería Tras venir de marcar Dos goles En Mestalla Y venir Últimamente De tener un Bueno Un buen olfato goleador Y un español Que viene en buena dinámica Se va a traducir Para mí En un partido de goles Donde sobre todo Los ataques Y centros del campo De ambos equipos Son los más recomendables Evidentemente Un Robert Tone Un Melero Un José Lu Son los futbolistas Que más priman Y que más recomiendo El segundo partido De esta jornada Número 19 Primero del sábado Enfrenta al Cádiz Y al Mallorca Dos equipos Que Son muy especiales En esta temporada Fantasy 2022-2023 Las cosas como son Comentar varios matices Veremos a ver Si ya Escalante Entra ¿Vale? Por delante De San Emeterio Esta jornada Veremos a ver Si Bueno Negredo ocupa El lugar de sobrino Que todo apunta que sí Y sobre todo Si Fali también Recupera esa titularidad Y respecto al Mallorca Habrá que estar atento A los rumores De ese Kangin Lee Enfadado con el Mallorca Por no escuchar ofertas Veremos a ver Si eso se puede trasladar A algo concreto Copete creo que será titular Y bien El análisis de este partido Creo Que por el estilo De ambos equipos Las defensas Van a ser Lo más interesante Creo que es un partido Con un alto porcentaje De 0-0 Pero con un miedo De que Un gol por parte De otros equipos Destroce la portería A 0 Ahora bien No me atrevería A decir al 100% Que es un partido De 0-0 Quizá te diría Que un 80-85% Es lo que pienso Por lo tanto Sobre todo Luis Hernández La defensa Del Mallorca Sobre todo Con un negredo En el equipo Aditano Creo que van a tener Mucho trabajo Creo que van a tener Muchos despejes Van a hacer Muy buenas estadísticas De acuerdo Por el juego Tan directo Que van a proponer Los dos equipos Pero sí que es cierto Que es lo que os he dicho Por ejemplo En la plataforma Morada Cuando me habéis preguntado Creo que en esta semana Tanto Ledesma Como Raskovic No les veo haciendo Grandes Grandes Partidos Partidos A nivel De estadísticas No creo Que tengan Mucho trabajo Porque tengan Que hacer Miles de paradas No les veo En ese punto Entonces El punto del 0-0 Es muy recomendable Para cualquier jugador De ambos equipos Sí Que un 1-1 Tontorrón Puede destrozar Algún jugador En concreto Sí A no ser que aciertes Un goleador Un asistente Yo me movería En eso 0-0 1-1 Creo que es un bloque Es un partido De bloques defensivos Donde creo que la dupla Kangi Limuriki Puede funcionar Y que ahí Sobre todo El gol visitante Pueda llegar Pero Pese al miedo Que tengo Creo que sobre todo Los defensas La parte de los centrales De estos dos equipos Son los más Los que más van a destacar ¿De acuerdo? Así que bloques defensivos De ambos equipos Importante señalar Que los porteros Si queréis actividad Para vuestra portería fantasy No creo que la tengan Eso sí Porcentaje de portería 0 Creo que sí que Puede ser alta Después tenemos Un Girona-Barça Un encuentro En el que Seguramente Si todo hubiera Transcurrido con normalidad La anterior jornada Hubiera dicho Partido de goles Sin pensármelo Porque hubiera pensado Que el Girona Ante el Villarreal Pues hubiera generado Más peligro Y sobre todo Hubiera conseguido Batir a Pepe Reina A Pau Torres Bueno en fin A toda defensa Del submarino amarillo Pero vimos a un conjunto Dirigido por Michel Bastante pobre En ese aspecto Y sí que es bastante raro No digo que vaya a haber Un cambio de tendencia En el equipo de Michel Porque al final Va a seguir jugando Igual de alegre Y igual de fuertes Y atrevidos Sobre todo Pero sí que es cierto Que se enfrentan Al final Ante un Barça Que es la mejor Defensa del campeonato Entonces Y por estilo de juego Pareciéndose bastante El Barça El Villarreal Creo que a lo mejor En este ámbito El Girona No es tan interesante Esta jornada Como parece Yo creo que se puede repetir Un poco el guión Del Barça-Getafe Es decir Que el Barça gane Con portería cero Pero muy por lo mínimo Aquí cuáles son Las dudas del Barça El tema de Valde Y Jordi Alba En el que pues yo creo Que podemos sacar El titular Después de Ver el partido De esta noche De la Copa del Rey Aunque Fijaros que Valde No fue titular en Copa Y fue sustituido En el 45 En Liga Decisión técnica Bueno Técnica Bueno Técnica Técnica Pueden servir Los dos términos De Xavi Hernández Entonces Cuidado por eso Christensen ha superado Sus molestias Araujo debería de estar bien Y Frenji de Jong Yo creo que también Debería entrar en el 11 Entonces ¿Quién saldrá? Yo creo que sobre todo Rafinha y que el Barça Saldría con cuatro centrocampistas Pero quizá Es un poco La duda más Importante Y sobre todo Ver la evolución Del uruguayo Y del holandés Para confiar En esta jornada Número 19 En ellos En contexto fantasy Por parte del Girona Yo sobre todo No confío mucho En el ámbito defensivo Quizá un Gachaniga Pueda tener mucho trabajo El típico Oriol Romeu Aleix García Iván Riquemme Como jugadores Tontorrones Aleix García Porque siempre Es un cumplidor Pero No pues haría mucho más Por el Girona Porque la semana pasada Por ejemplo El Getafe Pues algún jugador Muy inconcreto Sí que puntuó Decente Pero tampoco fue una maravilla Por parte del Barça Ya lo tocamos Ya lo analizamos Y efectivamente Chicos Es un partido De all-in Para el conjunto local Mucha confianza En los de San Paoli Más que nada Por el mal estado De forma Del Elche Y teniendo en cuenta Que estamos viendo Protes verdes En el Sevilla En casa Sobre todo Una solidez defensiva Y bueno Arriba Pues quizá No siendo Teniendo un delantero Muy referente Y que sobre todo Nos asegure Buenos resultados Pero Con un centro del campo Bastante juguetón All-in del Sevilla Creo que también será Un resultado muy corto Como la semana pasada Si termina ocurriendo 1-0 2-1 Creo que por parte del Elche Sobre todo El Garbadia Tendrá mucho trabajo Quizá un Gumbao Mascarel También puedan llegar A ser interesantes Pero en general El Elche No sería El equipo En el que yo confiara En esta jornada Número 19 Y el último partido Del sábado Enfrenta al Getafe Y al Betis Un encuentro Donde tenemos A un Getafe Que la verdad Que está ahí un poquito Con la soga al cuello Sobre todo Con el rumrum Que hay detrás De que Quique Sánchez Flores Pueda ser destituido Y un Betis Que no pasa precisamente Por un buen momento A mí este partido Tengo sentimientos encontrados Por un lado Quiero pensar Que el Betis Con una semana libre Con la recuperación De Fekir Que tiene pinta Con un Guido Que no habrá ningún problema Con la vuelta de Luis Felipe La duda es así En el lateral izquierdo Y sobre todo En portería Pero con todo Medianamente claro Creo que es un partido En el que el Betis Terminará venciendo Ahora bien El Getafe en casa Suele ser bastante Duro Duro Entonces claro No termino de ver claro Si ver La posibilidad De un 0-0 La posibilidad De un 0-1 O 0-2 O ver un poco más Un resultado Un 1-2 Yo no me atrevo A decir Al 100% La portería 0 Del Betis Creo que Confiar en jugadores Del Betis No den forma all-in Es decir No un Borges Iglesias Fekir William Carballo Más Pechela Tampoco lo veo en ese punto Pero quizá Algún 1-2 jugadores Del Betis Sí que lo podría llegar A ver interesante Pero avisando De que el riesgo De la portería 0 Para mí está Es muy alto De que Muy alto tampoco Diría más bien Intermedio De que el Getafe Lo pueda romper Y quizá Me quedo ahí En ese bagaje Un 1-2 Para el Betis Quizá podría llegar A basarme un poco En el resultado Que creo Entonces Sobre todo Bloque ofensivo Y del centro del campo Del Betis Y si alguno Tiene plena confianza En el Betis Y el Getafe Le da Como un equipo Que ahora mismo Está en un muy mal momento Pues podéis confiar En un all-in visitante Yo a tanto A tanto Tanto No llego Sí que con Mucha confianza En el equipo visitante Pero sin dejar fuera Pues el típico Enes un alto En Torrón O Borja Mayoral Que en este momento De la temporada Están arrastrando Un buen momento Yo sé que muchos De vosotros Estáis deseando Que llegara este partido Valladolid-Valencia Porque yo puse en Twitter Que no volveré A caer En lo mismo Con el Valencia No voy a volver A dar un all-in Al Valencia Porque ya hayamos 3 de 3 Esta temporada Fallidos Yo he pedido A gente del Valladolid Que si quieren Un all-in De su equipo Es decir Un all-in A favor del Valencia Para que su equipo Por lo menos Puntúe Acepto donaciones En la plataforma Morada Pueden pasarse Y a lo mejor Lo ven Por mi boca salir Pero ahora Fuera de coñas Yo creo que este partido Va a ser Otra locura Como vimos el lunes Creo que el Valladolid Ya le toca marcar O sea Ya es en plan A ver Valladolid Llevamos muchos partidos Sin conseguir una victoria Sin conseguir Marcar un gol Creo que El equipo Al final Tiene argumentos Para poder sacar Algo medianamente Positivo Y yo creo Que el 1-1 Mínimo de este encuentro No baja Mi resultado 1-1 2-2 Quizá 1-2 Un poquito más de ventaja Para el Valencia 2-1 Quizás para el Valladolid Sería venirnos a lo mejor Demasiado arriba Pero Partido de ataques Yo el bloque defensivo Por parte de ambos equipos Me lo dejaría atrás ¿Por qué? Porque es que el Valencia No es un equipo Que suele hacer Demasiados tiros a puerta Y que por ejemplo Amasip Lo llene de tal manera Que haga muy buenos puntos Quizá Mardasvili Sí que podría llegar A tener un poco más Ese rol Pero de verdad Creo que la defensa Del Valladolid O hace portería 0 Que la descarto O es que mucho trabajo No va a tener Porque es que el Valencia En líneas generales Bueno Quizá a nivel de despeje Sí porque fijaros Como viene de puntuar Rodrigo Eli Pero a nivel de mucha actividad Sobre todo en portería No suele tener Entonces bueno Me quedo más Con bloques ofensivos ¿Vale? Con la continuidad Del 4-4-2 Eso sí Sin apostar por Tierra y Corrella Sin fiarme de Diacavi Sin fiarme de un Conmerto Gabriel Paulista No me fío Y estando muy atento Sobre todo De alguna última hora Con el caso Kluivert En el que será Bastante importante Estar atentos Pero repito Partido De ataques O sea Si un Atlético de Madrid Es otro encuentro Que me genera Muchas dudas De cara a esta jornada Número 19 Pero El desgaste Que creo que va a dejar Presente En la Copa del Rey A ambos equipos Creo Que puede dejar Una factura A nivel De que Van a ser equipos Más sólidos Que ofensivos Entonces Sorprendentemente Sobre todo Porque cuando metemos Al Atlético de Madrid Es raro que yo Haga esta recomendación Creo que es un partido De bloques Defensivos A partes iguales Sí que es cierto Que si este encuentro Se decanta Por uno de los equipos Creo que es más probable Un 0-1 A favor del Atlético de Madrid Que otros resultados Pero lo dicho Un 0-0 Un 0-1 Para el Atlético de Madrid Sería recomendable La alineación Del Atlético de Madrid De verdad Entre el misterio Del Cholo Ximene Para la Copa del Rey Entreveremos a ver Si vemos algún ensayo De cara al fin de semana Muchas dudas Yo lo único que digo Es que lo que estamos viendo Es bastante probable Que se repita Yo incluso diría Un Griezmann Tirado Para Para el centro del campo Con quizá un Memphis Depay Como oportunidad En el Sadar Podría ser una opción Y que Hermoso está por delante De Reinildo Y con un Ximene Ya recuperado Pues tendríamos que volver A ver a ese Ximene Y Savic Como titulares Esperemos a ver Pero repito Partido de bloques defensivos En este Celta Atletic Club de Bilbao Voy a repetir El mismo análisis Que Os he mostrado En el partido anterior No con la excusa De la Copa del Rey Aunque sí que es cierto Que el Atletic Club de Bilbao Sí que va a llegar Un poquito más cansado Por la Copa del Rey Pero creo Que El problema ofensivo Que arrastran ambos equipos Va a continuar Una jornada más Sobre todo Porque estamos viendo Un buen bloque defensivo Del Celta Aunque De vez en cuando Sí que encajan Su gol Tontorrón Pero un Atletic Club de Bilbao Bastante Sólido En líneas generales Entonces Recomendación de bloques defensivos Exactamente igual Que el partido anterior Y también Con el mismo matiz Creo que si alguien Se puede llevar este encuentro Es más El Atletic Club de Bilbao No porque su ataque Esté en mejor forma Que el Celta Porque diría Que no es así Sino Por El tema de que Al final hemos visto A un Celta Pues encajar Ante un Villarreal Con muy poquito Encajar ante un Mallorca Con muy poquito Y el Atletic Club de Bilbao Aunque es verdad Que no esté en su mejor momento Sí que suele generar Un poquito más Entonces Algún problema más Sí que le puede generar A la defensa del Celta Pero repito Bloques defensivos De este encuentro Es mi recomendación El último partido del domingo Enfrenta al Real Madrid Y a la Real Sociedad El partidazo de esta jornada Número 19 Y que va a romper La recomendación Que os vengo trayendo De los dos últimos encuentros No creo que este partido No creo que este partido Sea de bloques Defensivos para nada Sobre todo ¿Vale? Porque el Real Madrid Sí que va a ser Va a dar lugar A que este partido Sea bastante más dinámico De lo que Bueno Creo que va a ser El que va a llevar La batuta De este encuentro Que se me entienda El Real Madrid Va a estar muy cómodo Dejándole La iniciativa del balón A la Real Sociedad Y una Real Sociedad Que va a proponer Ante un Real Madrid Que realmente sufre Y que suele encajar Creo que tendrá Su reflejo en el marcador Con algún gol Del equipo visitante Pero que precisamente El Real Madrid Se siente muy cómodo En esas transiciones Entonces creo que Ofensivamente El Real Madrid Va a hacer un muy buen partido Ante una Real Sociedad Que es verdad que últimamente Está muy bien Defensivamente Pero que creo que ahí Puede haber un choque De estilos En los que ambos Se vean favorecidos En el aspecto ofensivo No tanto defensivo Por lo tanto Ataque de ambos equipos Es mi recomendación Con un apunte Creo que hoy Al Zabal será titular Este fin de semana ¿Vale? Por este David Silva tocado Y por parte del Real Madrid Entre la duda de Alaba Si recupera Carvajal Y demás No me calentaría Demasiado la cabeza Si que creo que lo normal Aunque veremos a ver El resultado de ambos En la Copa del Rey Porque también es importante Ver una Real Sociedad Sin Mikel Merino Y sin David Silva En el Camp Nou A ver como rinden A ver si Esto que os digo Tiene sentido De que ofensivamente Estén bien Pero que defensivamente Podan encajar Y que el Real Madrid Ante el Atlético de Madrid También veamos un poco Este pronóstico de partido Está un poquito A la expensa De confirmarse Dependiendo Del rendimiento De ambos En la Copa del Rey Pero repito Bloques ofensivos Con las dudas también Sobre todo en el Real Madrid De algunos jugadores Veremos a ver Ceballos Camavinga Todo un poco Vamos a ver Como evolucionan Los entrenamientos Del Real Madrid Del partido de Copa del Rey Y a ver si tenemos Las cosas un poquito Más claras Y el último partido De la jornada Número 19 Es este Villarreal Radio Bécano Que ya os adelanto Que cuidado A todos los que juguéis A la Liga Fantasy Marca Porque a lo mejor Algún futurista De este partido Vosotros Lo alineáis ¿Vale? Y a lo mejor Con los puntos marca Hay problemas Las dos últimas jornadas El caso de Almeida Y el caso de Luis Hernández Ha sido en el último partido De la jornada Cuidado con eso Aunque es verdad Que lo que hemos visto Es que Se puede llegar a solucionar Ambos ya tienen Sus puntos marca Asignados Y contabilizados Pero Cuidado Cuidado Quien avisa a los traidores Y el último partido De la jornada Sobre todo A los que jueguen La Liga Fantasy Marca Como haya un error En los puntos Os podéis ver afectados Varios puntos En la alineación Creo que Alberto Moreno Va a ser titular Por delante de Mojica Creo que Foyt Si que llegará Y el caso de Alvidor Es un poco El que más dudas me genera El resto La alineación Que estamos viendo Del Villarreal Y por parte Del Radio Bécano Yo la verdad Que no me atrevería A decir Absolutamente nada Con el tema De Oscar Valentín Eso sí Si juega Patecís Es bastante probable De que la versión Otra vez de Unai López Podamos volver a verla Unai López Patecís Es un poco La dupla Que suele usar El bueno de Iraola Cuando no está Valentín Parece que es Valentín Comezaña Y Patecís Unai López Sé que a lo mejor No tiene mucho sentido Moverse por esto Pero lo digo Para los que tengáis Sobre todo a Comezaña Y más siendo El último partido De la jornada Pues quizá No os renta tanto Esperaros Por un jugador en concreto ¿Qué partido me espero? Viendo un poco Los Bueno La actuación De estos Equipos últimamente Ha sido un Villarreal Que ante el Celta Le costó mucho Genera Aunque marcó Ante el Girona También le costó Es verdad que Gracias a un Gachaniga Que estuvo espectacular Pero de cara a gol Han tenido problemas ¿Vale? Han tenido problemas Y por parte Del Rayo Vallecano Podemos llegar a decir Un poco No lo mismo Pero sí que es cierto Que viene de no marcar La Real Sociedad Y viene de marcar Un gol Ante el Betis También en casa Y solo un gol A Yo lo diré Al Valladolid Entonces Digamos que Muy ofensivamente En su mejor momento De dinámica No arrastran Estos dos equipos Entonces Sobre todo Con la posible recuperación De Foitt Con Alberto Moreno Y veremos a ver Al Valladolid Que eso sí que es verdad Que es un poco Una moneda al aire Creo que este partido Es de bloques defensivos Que alguno quiere poner A un Gerard Moreno Que alguno quiere poner A un Álvaro García Entendible Pero yo creo que Este partido Sobre todo Se resume En bloques Del centro del campo Hacia atrás Y hasta aquí chicos Mi análisis fantasy De la jornada Número 19 Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Importante Que no os perdáis El contenido de mañana Con la alineación Messi Y Que me sigáis Por redes sociales Para cualquier actualización Con la Copa del Rey O cualquier última hora De la Liga Española Y Por la plataforma morada Para que cualquier duda Que tengáis Si tengamos un poco Un trato más cercano Pues oye Por el chat de la plataforma morada Es todo mucho más fácil Muchísima suerte En la jornada número 19 No sé si va a salir Tan extraordinaria Como a la gran mayoría De managers Que nos ha ido Esta jornada número 18 Es difícil Porque ha sido demasiado All in En los partidos Pero oye Veremos a ver Hemos pronosticado Bastante bloques defensivos Que eso suele ayudar Mucho a altas puntuaciones Y varios partidos De él Que los ataques Creo que van a rendir muy bien Así que Dentro de Puede ser una jornada 19 Que también saquemos Bastantes puntos Si Damos un poquito Con el clavo Y espero que este análisis Os ayude A acertar En vuestra formación De plantilla fantasy Chicos Muchísima suerte En la jornada Dejar un like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!